... Soy Rafaela Ortega de la empresa Almazara de Ortegas de Yecla... ...soy la administradora de esta empresa... ...y bueno, aquí hacemos aceite de oliva virgen extra ecológico... ...pues en este sector realmente todavía falta mucho por hacer... ...pero sí que es cierto que cada vez hay más mujeres... ...más mujeres en el puesto de responsabilidad... ...concretamente nosotros tenemos un grupo de excelencia, QV Extra... ...seguimos todo el proceso, o sea, nosotros somos agricultores... ...y controlamos todos los procesos... ...el tener las ideas claras... ...contar evidentemente con una financiación mínima... ...y ser valiente, es clave de éxito casi seguro... ...me gustan mucho los retos, soy una persona que siempre... ...los problemas los veo como, no los veo como una dificultad... ...sino como un reto a superar, entonces eso siempre me ha caracterizado... ...y siempre he llegado a los proyectos al final con éxito de momento... ...precisamente por esa tenacidad que tengo como persona... ...de decir, bueno, tienen una dificultad a por ella.